Nuestro compromiso con este pueblo de Lara, con el país, queremos agradecerle al Consejo Nacional Electoral, al Plan República, pero especialmente reiterar igualmente nuestro agradecimiento a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, agradecerle a la Mesa de la Unidad Democrática y especialmente a todos los miembros de mesa, los testigos, todos los militantes de las organizaciones políticas que nos acompañaron. Y decirles que el tiempo, una vez más, nos ha dado la razón. Desde aquí, desde Lara, le estamos mostrando al país que sí es posible construir un modelo distinto. Que esto que nosotros hemos venido sosteniendo como tesis, la necesidad de construir en el país sobre la base del pensamiento progresista, que no es otra cosa que un modelo sustentado bajo los principios de la igualdad, la democracia, la solidaridad, el respeto, la inclusión, y eso es lo que nosotros estamos mostrándole a Venezuela desde Lara. Creo que hoy, más que nunca, el compromiso, la fidelidad con nuestros electores, en el caso de Alfredo en Iribarren, José Barrera en Palavecino, José Martín en el municipio de Jiménez Quíbor, pero también todos los candidatos de la Unidad Democrática, Jesús Guillermo en Carora, Víctor Escalona en Morán, Alexis Virgüez en Simón Planas, William Ereú en el municipio de Ordaneta, José Moreno en el municipio de Crespo, y Daniel Quiñones en el municipio de Andrés Eloy Blanco. En estos dos municipios, Andrés Eloy Blanco y el municipio Crespo, se presenta una situación que merece de todo el cuidado y de un examen exhaustivo del ente rector electoral, porque la diferencia es muy mínima. En el caso del municipio de Jiménez, la información que tenemos hasta ahora es que apenas hay una... Perdón, el municipio de Crespo, que la diferencia hasta ahora es apenas de 208 votos. Siendo una diferencia muy parecida en el municipio de Andrés Eloy Blanco, donde no se ha hecho la proclamación y nosotros pedimos al Consejo Nacional Electoral y a la Junta Electoral Municipal que no se haga tal proclamación hasta tanto no se tengan resultados fidedignos, porque todavía hay actas que están llegando de los sitios más lejanos y lo más delicado de esto es que hay en esas actas muchas inconsistencias. Entonces, ok, bien, decía, fíjense, Martín, llegó Martín, el nuevo alcalde del municipio de Andrés Eloy Blanco. Sí, miren, decía que tenemos una circunstancia muy particular en dos municipios. En el municipio de Andrés Eloy Blanco y en el municipio de Crespo. En el municipio de Crespo hasta ahora la diferencia es muy corta, muy pequeña, apenas de 208 votos en el municipio de Crespo. En el municipio de Andrés Eloy Blanco la diferencia está más o menos allí, de ciento y pico de votos en Sanar en el municipio de Andrés Eloy Blanco. El exhorto a la Junta Electoral Municipal es que no se hagan las proclamaciones hasta tanto no se verifique con exactitud la cantidad de votos que arrojan las actas. Más allá de eso, hay serias inconsistencias en las actas de ambos municipios. Inconsistencia es que son actas que en algunos casos pudieran declararse como nulas porque no están elaboradas en el marco de la metodología que establece la ley. Pero más allá de eso, yo quiero, repito, ratificar nuestro compromiso, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento al pueblo de Lara, a todos nuestros militantes de todas las organizaciones políticas, pero especialmente, repito, a nuestros testigos, nuestros miembros de mesa que estuvieron aquí batallando para que este triunfo, que no es de la unidad democrática exclusivamente. Estamos hablando del triunfo de Lara que le muestra al país que sí hay posibilidad de un camino distinto. Nosotros desde aquí ratificamos igualmente la convicción que tenemos de que el país debe conducirse sobre un esquema distinto a la confrontación. Nosotros somos amantes del diálogo, del entendimiento, de la concertación y hoy más que nunca creo que es vital que nosotros exploremos caminos distintos. Ha quedado también claro que la persecución no da votos, que la persecución no da buenos resultados, que de lo que se trata es que nosotros podamos más allá de nuestras diferencias entendernos como venezolanos que somos. Y hoy yo le pido también a todos los larenses y especialmente a quienes votaron por nosotros que administremos estos triunfos con la mayor humildad posible. recordemos aquello de gloria al vencedor, honor al vencido. Nuestro reconocimiento también a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que compitieron con nuestros candidatos en Iribarren, en Palavecino, en Jiménez y en todos los municipios, vaya también nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a ellos. Somos venezolanos. A partir de ahora debemos trabajar como hermanos, como larenses que somos en función de poder mostrar desde aquí un Estado y un municipio distintos al nombre de Dios. Quiero también resaltar lo siguiente, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos venido planteando desde el ARA tiene absoluta pertinencia y vigencia en el país. Lo que quedó demostrado es que el país no le pertenece a un solo grupo de venezolanos. Que aquí hay espacios para la diversidad, para la pluralidad. Que esto que sucedió en Venezuela, donde se consolida la unidad democrática, porque esto hay que verlo en positivo. Ciudades, por ejemplo, o alcaldías que anteriormente estaban en manos del gobierno o en manos de su partido, hoy pasan a ser espacios para el debate, para la democracia, para la diferencia. Alcaldías, por ejemplo, como Valencia, Marinas, etcétera, Maracaibo, que sigue en manos de fuerzas democráticas. Eso demuestra que hay un crecimiento importante de las fuerzas democráticas del país. Y en el caso particular del ARA, de nueve alcaldías, tres alcaldías, con una votación superior al 70% de los electores. Estamos hablando de un lugar de... Muestra un triunfo del progresismo en el ARA y en el país. De manera que lo que estamos viendo son aires de cambio, tiempos de diálogo, tiempos de la amistad, del encuentro, pero también de la reconciliación y la paz. Eso es lo que estamos viendo. Yo, en lo particular, en mi condición de gobernador de Estado, también reasumo mi compromiso de trabajar con los alcaldes, con todos sin excepción, sin mezquindad. Que no prive aquí el pensamiento, la visión política de un alcalde. Que ellos entiendan que yo fui electo por la mayoría de los larenses. Y yo eso también lo comprendo de cada uno de ellos. De manera que la idea aquí es trabajar de manera armónica, interpretando fehacientemente lo que quiere la gente. Y, por supuesto, reafirmo mi compromiso con Alfredo, con Martín y con José Barrera, para que la gobernación sea una palanca para ellos. Que no es una relación de subalternabilidad, no es lo que debe privar aquí. No es que un alcalde es inferior a un gobernador, o un gobernador es superior a un alcalde. No. En condiciones de igualdad. Yo en el ámbito de las competencias que me son muy propias, igualmente los alcaldes. Pero pueden tener la seguridad que en los temas municipales, nosotros estamos allí para tenderles la mano con respeto a sus competencias, que le son muy propias a los alcaldes. El tema de la basura, el tema de la vialidad, el problema de los drenajes, de los espacios públicos, aquí está mi mano. Mi mano para nuestros alcaldes, para todos, pero especialmente para todos. Cuenten con la gobernación, cuenten con este gobernador que está acá, que más que gobernador es un ciudadano que también le duele el Estado y le duele el municipio. Y cuenten ustedes, desde aquí, desde Lara, Venezuela, cuenten que nosotros haremos en los próximos meses, si Dios quiere, y en los próximos años, que este territorio de Lara se convierta en territorio nacional del progresismo y de la esperanza en el norte de la ciudad. ¡Muchas gracias!